¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este martes. Un subinspector y un agente de la Policía Nacional Civil destacados en Cuscatlán fallecieron la madrugada de este 24 de diciembre luego de un intercambio de disparos. El hecho ocurrió sobre la calle principal de la colonia Las Colinas de Cojutepeque, cerca de la División de Investigaciones de la Policía Nacional Civil. La información preliminar destaca que el intercambio de disparos fue con un subteniente del ejército. Los miembros de la policía responden a los nombres de Julio César Olivo Ortiz y José Miguel Hernández Mejía, los cuales fueron trasladados al Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima, donde murieron posteriormente. Los motivos del ataque aún no se conocen. La comisionada presidencial Carolina Recinos indicó que del 15 de diciembre a la fecha se han registrado 479 accidentes de tránsito, los cuales dejaron 254 lesionados y 48 fallecidos. La funcionaria agregó que se han realizado 761 controles vehiculares, 1,181 patrullajes y 418 pruebas de alcotés, resultando 34 detenidos y 3,052 esquelas infraccionarias. Además, dijo que a la fecha se contabilizan 22 quemados, 11 menores de edad y 11 adultos. Las autoridades reiteraron a la población que continúen cumpliendo con las medidas sanitarias y de protección, ya que en El Salvador existe un elevado riesgo de contagios por COVID-19. La División de Armas y Explosivos junto a la Subdirección de Áreas Especializadas Operativas de la Policía Nacional Civil realizaron la mañana de este jueves un operativo en los alrededores del Centro Histórico de San Salvador. Hasta el momento, tenemos un total nacional de 149.604 unidades de diferentes productos pirotécnicos incaptadas. Recorrimos alrededor de unas 10 cuadras en todo el Centro Histórico y además el día de ayer en Ciudad Delgado realizamos un operativo en 6 diferentes fábricas de productos pirotécnicos incaptando una cantidad bastante considerada de productos pirotécnicos. Y la Dirección General de Protección Civil emitió un aviso de precaución sobre la frecuencia de sismos al sureste de San Miguel. El informe fue publicado la noche del miércoles y explica la generación de una serie de sismos localizados aproximadamente a 17 kilómetros al sureste de la ciudad de San Miguel y a 14 kilómetros al noreste de Chirilagua en dicho departamento. Según el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, hasta el jueves se han registrado 16 sismos, de los cuales 8 han sido sentidos por la población. Hasta el momento no se han reportado daños personales, materiales ni estructurales, de acuerdo al monitoreo realizado por técnicos de la Dirección. Gracias por haberme acompañado a una visión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información como siempre. Hasta pronto. ¡Gracias!